Hola, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión aquí con Microsoft Reactor. Vamos a empezar en un par de minutitos, pero tengo unas cosas que repasar antes de empezar. Primeramente, en nuestro código de conducta hay un montón de texto aquí, pero en resumen, lo único que pedimos es respeto hacia toda la gente que esté aquí participando, bien sean las personas que están en pantalla o sean las personas que están en el chat, ¿no? Así que mantengan eso en cuenta y vamos a crear un ambiente chévere y genial y respetuoso para todos, ¿no? En cuanto a este evento, este evento se va a grabar, pero ustedes en el chat, audiencia, no van a aparecer en el video. Si es que nos quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden hacer todo eso mediante el chat, pero tengan en cuenta que van a necesitar una cuenta de YouTube para hacer esas preguntas, ¿no? Pero bueno, hoy día tenemos una sesión que se llama All Around Azure Unlocked Cloud Scale Analytics y vamos a tener como dos secciones durante toda esa sesión, ¿no? Pero el tema general es este de Cloud Scale Analytics, ¿no? Vamos a tener dos secciones, como les dije, análisis y administración de datos escalable y también análisis modernos y gobernanza escala, un enfoque híbrido de Microsoft, Data Mesh y Data Fabric. Y tenemos cuatro MVPs que nos van a enseñar de todo este contenido. Para empezar, sí, empezamos con análisis y administración de datos escalables con Gastón Cruz, Data Platform MVP, y también Aías Portillo, Data Platform MVP. Gastón, Aías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Wyn. Encantado de estar por aquí. Súper, súper contento de poder participar en esta instancia y obviamente con el gran amigo Aías. Qué bien, qué bien. Aías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Y realmente muy feliz de estar nuevamente con todas esas personas que están viendo este video y poder compartir muchas cosas que uno aprende con Microsoft, especialmente ahora que está evolucionando rápidamente y hay que adaptarse. Exacto, exacto. Ok, bueno, me quito yo de la pantalla, estaré detrás de escenas, pero adelante ustedes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Wyn, por la presentación. Mi nombre es Gastón Cruz para todos los que estén mirando y los que estén nuevamente mirándolo offline. Soy MVP de la Platform, estoy trabajando en Seattle, en la empresa Slalom. Y, bueno, encantado de estar por aquí. La idea es poder compartir un poco, como decía Aías anteriormente, conocimientos de cómo deberíamos adoptar nuestra nueva plataforma de datos en la nube, cómo escalar, hablar de arquitecturas de referencia y demás. Lo dejo a Aías presentable, presentarse, y vamos avanzando sobre la presentación. Bueno, primeramente, mucho gusto. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Depende del país, donde lo vean. Igual que mi gran amigo Gastón, yo soy MVP en Plataforma Datos. Soy un ingeniero de datos que trabaja por una empresa costarricense que se llama Primos Data. Bueno, buenísimo. Vayamos avanzando sobre la presentación. Un poco lo que traemos hoy es empezar a contar un poquito de experiencias y qué tipo de tópicos deberíamos tomar en cuenta cuando estamos hablando de tener el mejor o el mayor valor de datos en la nube. Y con qué aspecto nos vamos a encontrar al momento de empezar a trabajar en este tipo de ambientes. Y hay determinados tópicos que son importantes tomar en cuenta al momento de evaluar y empezar a trabajar con diferentes equipos técnicos. Y sobre todo empezar a ver qué tipo de dificultades podemos llegar a encontrar y cómo podemos permitir a las diferentes unidades de negocio trabajar con ambientes en la nube. En primer lugar, un tema súper común en cuanto a obstáculos que nosotros encontramos trabajando con clientes en el día a día es primero la complejidad, ¿no? De que a veces uno encuentra de que hay aspectos que tienen que ver con arquitecturas que pueden resultar muy complejas, determinadas arquitecturas que han ido cambiando, evolucionando en el tiempo. Si pensamos 10 años hacia atrás, quizá precisábamos un solo equipo de ingeniería de software. Hoy en día con la nube tenemos que empezar a pensar en equipos un poco más híbridos, amoldados a la nueva realidad que tienen que ver con, por ejemplo, equipos nuevos, incluyendo equipos de DevOps, equipos de producto, equipos de datos, equipos de aplicaciones, equipos de infraestructura, equipos de seguridad, que trabajen en forma conjunta, ¿no? Entonces, cada uno va a tener en su haber determinadas tareas que van a ser parte de un todo y de una solución de comienzo a fin. Después hay temas como, por ejemplo, la incertidumbre que uno puede tener cuando uno empieza a trabajar en cuanto a innovación tecnológica, ¿no? Entonces, la plataforma tiene que estar preparada para una continua evolución. En este punto hay todo un recorrido de adopción de la nube, hay determinadas pautas que deberíamos tomar en cuenta al momento de escalar y optimizar nuestro entorno. Después hay temas como gobernabilidad, ¿no? Empezar a pensar de que tenemos obstáculos que pueden presentarse a nivel de gobernabilidad y si no tenemos procesos directivos coherentes, vamos a empezar a trabajar con y a ver información que de repente está duplicada o en diferentes hilos. Hay que entender también un tema de aptitudes, de habilidades que deberíamos amoldar en nuestro equipo y adoptar en nuestro equipo para poder empezar a trabajar en todo lo que es el ciclo de vida de diferentes aplicaciones y cómo lo vamos a vivir al momento de trabajar en la nube. Por otro lado, hay un tema de tiempo de creación de este valor agregado que tiene que ver con que a veces uno piensa y a veces uno empieza a trabajar con clientes y a conversar con clientes y quizá uno tiene el temor de que la adopción de la nube es un proceso bastante lento que puede llevar meses en cuanto a procesar la información y empezar a adoptar y ver el valor agregado que podemos tener en cuanto a adoptar sistemas nubes o arquitecturas de referencia de datos en nube. Y esto no es así. En realidad, cuando empezamos a entenderlo, vamos a ver que en sistemas nube es mucho más ágil el procesamiento y cómo podemos llegar a escalar y adoptar diferentes servicios en diferentes arquitecturas, dependiendo obviamente de casos de uso. Por otro lado, tenemos el desarrollo y optimización de plataformas y cómo debería ser nuestra estrategia al momento de adoptar plataformas escalables en nube. Por este lado, lo que vamos a ir viendo es que el análisis que tenemos y para adoptar determinadas lo que se llama frameworks en la nube, vamos a tener diferentes factores o diferentes activos o diferentes procesos que nos van a ayudar a optimizar el uso de la plataforma. Y por ahí tenemos, por ejemplo, lo que en inglés conocemos como el Cloud Adoption Framework y es la arquitectura de referencia o la plataforma de adopción en la nube con varios recursos que podemos ir utilizando y adoptando y que nos van a permitir tener una guía de alguna forma en cuanto a estrategia, en planeamiento, en preparación, adopción, la gobernabilidad, la administración, cómo vamos a proteger los datos, cómo vamos a organizar los procesos. Y esto no es lo único, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arquitecturas de referencia que nos van a permitir adoptar diferentes escenarios dependiendo del caso de uso y típicamente vamos a poder empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las plantillas de implementación que podemos utilizar? Y dependiendo del escenario, podemos empezar a pensar en lo que se llaman los landing zones o zonas de aterrizaje, como traducimos a veces al español. Y estos landing zones pueden adoptar la posibilidad de que uno pueda administrar datos, que pueda trabajar con diferentes capas de landing zones, que podamos integrar los datos, ya sea por lotes, por flujos, podamos empezar a interactuar con diferentes actores al momento de brindar los datos. Por ejemplo, podemos empezar a trabajar con equipos de integración continua, equipos de seguridad, equipos que tienen que ver con servir la información a equipos de científicos de datos o data scientists. Entonces, hay mucho que podamos ir haciendo para justamente en todo este tema de valoraciones vamos a poder ver a quién le vamos a distribuir la información y cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, vamos a tener evaluaciones, ¿no? O sea, este framework que estamos comentando ahora tiene que ver con justamente cómo vamos a tener o cómo tenemos la posibilidad de tener una guía que nos permita hacer una revisión de dónde estamos o dónde está nuestro cliente en cuanto a arquitectura de información, ejecutar determinados bancos de prueba en cuanto a métricas de gobernabilidad. Y por otro lado, ver también cómo estamos en la adopción de integración continua con equipos de DevOps o lo que hoy en día llamamos DataOps, ¿no? Que son los equipos que nos permiten justamente tener la fluidez de automatización de procesos de plataforma de datos. Por otro lado, vamos a tener un marco de arquitectura que nos permita optimizar esas cargas de trabajo y analizar los principios de optimización en cuanto a la arquitectura. O sea, ir viendo cómo escalamos y cuándo escalamos la arquitectura de datos. En este proceso vamos a tener que ir pensando en cuáles son los sistemas de gobernabilidad que queremos adoptar. O sea, conversando con clientes y yéndonos un poquito años hacia atrás donde veíamos muchísimo más una arquitectura de datos centralizada, ¿no? Donde de repente había una arquitectura definida, había una centralización que estaba pensando en el equipo de tecnología, es el único que va a tener la gobernabilidad de desarrollar o hacer deployment de servicios y que todas las líneas de negocio a nivel internacional tenían que pedirle de repente al equipo de tecnología que les brinde y que les administre la información y los recursos necesarios. Hoy en día encontramos un modelo muchísimo más federado, que está mucho más pensado en un trabajo conjunto entre diferentes equipos de tecnología y ahí vamos a ver después en las arquitecturas de referencia, la vinculación entre equipos de tecnología y líneas de negocio. Porque justamente la idea es que las líneas de negocio empiecen a trabajar con el equipo de tecnología para ver qué recursos se pueden compartir a nivel información y a nivel datos y cuál es la forma más eficiente para que justamente lo que se denomina time to market o tomar decisiones empresariales mejores y más oportunas puedan llegar de la mano de esa asociación desde el punto de vista de governance entre equipos de tecnología e equipos de líneas de negocio. Por ahí vamos a pasar con Aías a que nos cuente un poco más de a dónde podemos ir con estas arquitecturas de referencia. Primero, hay que hacer una remembranza, digamos. No podemos hablar de una migración en la nube que fue hace cinco años a una migración en la nube actualmente, digamos. ¿Por qué razón? Microsoft como tal, en algún momento fue criticado o todavía personas que no conocen la evolución de Azure critican el modelo de despliegue de las soluciones en Azure, digamos. Yo tengo compañeros o amigos de AWS que hablan de que hace muy bonito el portal, pero no puedes hacer muchas cosas automatizadas para el modelo de despliegue. Entonces, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta de que Microsoft ha venido trabajando en las deficiencias y ha mejorado extremadamente los procesos de despliegue y que me podía atrever a decir de que son iguales o mejores que AWS. Entonces, eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta de que en el momento en que ustedes tengan que tomar un criterio para poderse migrar en la nube o para poder crear nuevas soluciones, porque muchas empresas todavía no creen que la nube pueda ofrecerles una ventaja competitiva, que la nube realmente les va a ayudar a agilizar todos sus proyectos. Es importante que tomen en cuenta de que hoy sí es cierto. Perdón que lo diga, hoy sí es cierto, digamos, y va a ser mucho mejor a futuro, porque realmente todo esto está evolucionando y está desarrollándose de una forma de que todo ahora va a ser automatizado, más que todo por las metodologías de Depth Up. Entonces, no podemos comparar lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora y lo que tenemos que hacer para poder hacer un despliegue. Entonces, podrías poner la siguiente dispositiva. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que realmente Microsoft como tal está trabajando mucho en aprender primero de las experiencias de los clientes, en aprender de todo lo bueno y todo lo malo de Azure, y está creando frameworks que los permite ahorrarlos la complejidad de pensar de cómo deberían ser las soluciones. Y algo que quizás muchos no han escuchado o quizás piensan que solo es para AWS o otras nubes, ya que el landing zone o zona de aterrizaje no es algo solo de Azure, es algo que está en todos los proveedores, pero es un concepto que debemos tomar en cuenta cuando nosotros vamos a migrar o cuando vamos a crear nuevas soluciones. Digamos que este concepto como tal se conoce como la piedra angular del éxito. ¿Por qué digo del éxito? Digamos, de la capacidad que podemos tener los otros para implementar una solución, porque un landing zone es algo que nosotros vamos a predefinir, digamos, basado en los requerimientos de negocio, basado en las necesidades, basado en las mejores prácticas, y eso va a ser como un esqueleto que nos va a permitir dar soporte a toda nuestra solución. Entonces, un landing zone como tal es un concepto primeramente de que rompe el paradigma de que vamos a trabajar simplemente con una solución compleja, es decir, de que si nosotros queremos migrar en la nube, que si vamos a tener inteligencia de negocio, si vamos a tener inteligencia artificial, si vamos a tener aplicaciones, tenemos que pensar en toda una arquitectura compleja y desde el inicio decir, ah, todo esto necesito. El landing zone como tal es un concepto donde nosotros vamos a migrar a la nube, vamos a tener múltiples suscripciones y en cada una de esas suscripciones nosotros vamos a tener predefinido las características necesarias para dar soporte a lo que vamos a desarrollar en cada landing zone. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, una de las recomendaciones es que tengamos un landing zone de conectividad, es decir, va a haber una zona de aterrizaje donde el objetivo de esa zona, digamos, va a ser simplemente permitir la conectividad de nuestros clientes externos. Ah, ok, digamos, eso me está generando un mejor modelo de seguridad. ¿Por qué? Porque el perfil que voy a configurar para ese landing zone que tiene esa función es extremadamente limitado y que si en algún momento yo llego a tener algún ataque, no voy a perder nada porque la landing zone que yo voy a configurar, digamos, en este caso, es solo objetos que van a permitir interconectar mis aplicaciones que voy a poner posiblemente en una landing zone de application o voy a poner una landing zone de data que los cuales no van a ser accedidos. Entonces, estás creando un modelo de aislamiento completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada landing zone va a tener sus características propias y sus requerimientos propios y enfocado a usuarios. Siguiente, para ver un poco más la figura. Entonces, en este caso, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que todo este concepto es un concepto que está enfocado a hacer ágil los despliegues. Entonces, vamos a tener esas zonas de aterrizaje o esos landing zone para que nosotros podamos primero tener un modelo de autoservicio, digamos, porque el objetivo principal de las landing zone es que sea auto ejecutable, digamos, en la parte del de-op, digamos, que nosotros por medio de procesos continuos podamos generar un landing zone, digamos, para el cliente A, un landing zone para el cliente B, que al final esas landing zone tienen ciertas características que son comunes en todos los proyectos. Entonces, nosotros podemos automatizar eso y dejarlos de preocupar de un modelo complejo de una sola suscripción, donde los otros realmente vamos a tener que crear excepciones o reglas que realmente son complejas, pero con las landing zone nosotros vamos a poder customizar y es decir, que si yo quiero una casita de paja, voy a tener un landing zone que sea adecuado para esa casita de paja, pero si yo quiero una mansión con jacuzzi y piscina, voy a tener un landing zone que va a tener esas características para que dé soporte a ese tipo de instalación. Si yo quiero un landing zone para un edificio enorme como el Parent State, voy a tener esas características. Entonces, estas facilidades que está ofreciendo Microsoft, digamos, porque hay plantillas que nosotros podemos utilizar para poder generar todo este despliegue, es importante de que nosotros las utilicemos. ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar primero a crear una arquitectura primeramente rápida, segura, con privacidad y optimizada, que es lo más importante de decir, de que, imagínense que para la casa de paja, digamos, yo vengo y comienzo a hacer una estructura de cemento con unos 20 metros con hierro extremadamente grueso, cuando quizás ni voy a necesitar la estructura de cemento para poder darle soporte a la caseta de paja. Pero si voy a hacer un gran edificio, posiblemente necesita todo eso. Entonces, las características de las landing zone es poder, digamos, seleccionar o definir lo que yo necesito, porque al final, digamos, la nube como tal es hermosa, pero hay que utilizar o instalar o crear realmente lo que vamos a utilizar en el negocio. ¿Por qué? Porque si creamos algo que no necesitamos, vamos a tener costos que no vamos a poder costificar. El objetivo de la nube es que nosotros podamos tener una infraestructura adecuada que genere una ventaja competitiva y que, al igual que genera una ventaja competitiva, tenga el menor costo. Siguiente. Entonces, es importante que los otros comencemos a pensar en diferentes requerimientos de cómo vamos a modernizar, digamos, porque eso es importante. La modernización tiene que ser cautelosa y adecuada para las necesidades del negocio. Puede ser que algunas instituciones no necesiten un data break y los otros queramos meterles un data break y no tiene sentido, digamos, que en este momento posiblemente lo que quieren hacer es intentar iniciar con un data warehouse y posiblemente un sign up hasta podría quedar grande, pues, para una prueba de concepto que yo he tenido clientes que dicen, no, digamos, yo no puedo hacer inteligencia de negocio porque el sign up es caro. No le digo yo, tú puedes iniciar con un servicio de base de datos. Entonces, es importante que nosotros analicemos todos esos perfiles, veamos qué vamos a necesitar, quién va a tener acceso y delimitarlo. Siguiente. Entonces, es importante de que realmente nosotros los enfoquemos a las necesidades del negocio y algo muy importante y generalmente nosotros que estamos con la parte de plataforma de datos es definir una estructura base de un framework para poder dar soporte a soluciones de datos. Digamos, lógicamente cada empresa va a tener sus necesidades y vamos a tener que adecuar. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener un landing zone de conectividad, vamos a tener un landing zone de datos, vamos a tener un landing zone posiblemente de servicio. Entonces, dependiendo lo que nosotros necesitemos, todo esto puede estar adecuado o customizado. Digamos, para ver un poco más amplio ya que ya tenemos poco tiempo. Entonces, todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es adoptar lo que realmente vamos a necesitar. Nosotros, por medio del landing zone, por medio del framework de adopción de cloud, nosotros podemos configurar o customizar estas zonas de aterrizaje. Entonces, nosotros podemos configurar un sign-up, podemos configurar servicios de procesamiento de datos como la parte de Data Factory, podemos tener almacenamientos como para Data Late, los Storage. entonces podemos tener parte de configuraciones de claves por medio de K-Value, podemos tener Machine Learning, digamos, todos esos patrones que nosotros vamos a necesitar para una solución adecuada de datos, nosotros podemos configurarla y hacer deploy por medio de DevOps. y una de las ventajas de que todo esto es un framework, digamos, ustedes van a Azure y ustedes buscan Blue Spring y ahí van a ver el Cloud Adaptation Framework, entonces ustedes simplemente toman la plantilla, comienzan a customizar, decir, yo necesito un grupo de recursos, necesito un Data Factory, necesito configurar estos roles, necesito estos grupos que solo permitan este acceso, necesito esta VPN, entonces todos esos elementos nosotros los podemos configurar para los diferentes usuarios que nosotros vamos a tener, entonces es importante que nosotros primero investiguemos un poco de Cloud Adaptation Framework, también investiguemos un poco de las zonas de aterrizaje y cómo estas zonas de aterrizaje los pueden ayudar a mejorar los despliegues de nuestras soluciones tanto para nuevas soluciones para migración, no sé qué opinas tú, gasto. Sí, me parece perfecto esto ahí, es que comentas y sobre todo lo último que estás comentando, sobre todo en cuanto al tema de servicios, el tema de conocer un poco el Cloud Adaptation Framework, lo que yo noto conversando con clientes muchísimo hoy en día es la diferente interacción con diferentes equipos, o sea, el hecho de poder trabajar todos en forma conjunta y decir, bueno, cómo vamos a dar la seguridad de este framework, cómo vamos a adoptar la integración continua, como comentabas vos hace un ratito, cómo vamos a adoptar los diferentes templates, ya comentabas antes el tema de posicionar los diferentes landing zone por producto, por ejemplo, o por línea o por línea de negocio y podemos adoptar, por ejemplo, templates que armemos en Azure DevOps y que podamos tenerlos prontos para adoptar justamente las diferentes estructuras de landing zone que podemos tener y como comentabas antes, es muy importante conocer los casos de uso para decirle al cliente qué es lo que puede llegar a tener o adoptar, o sea, no siempre vamos a precisar un clúster de Databricks o un Synapse con un pool dedicado, quizá podamos ir empezando con un serverless, ir dándole al cliente justamente lo que se pueda adoptar justamente en el uso de la nube para sus casos de uso, o sea, eso está súper bueno el hecho de saber de que la nube nos da esa opción de ir escalando poco a poco y mismo o un mismo servicio como puede ser Synapse se puede comenzar desde un nivel muy bajo e ir escalándolo en cuanto a qué es lo que el cliente pueda necesitar, o sea, que me parece súper bueno esto que estamos comentando en cuanto al IA de vuelta y lo que nosotros venimos escuchando de nuestros clientes que eso es, me parece bien importante al momento de poder saber cómo dar el paso a la nube y qué tipo de equipos se necesitan para trabajar en la nube. Y algo importante, digamos, todo esto es completamente público y gratis porque está en GitHub. Ustedes literalmente no tienen que reinventar la rueda, simplemente buscar las templates que van a utilizar y configurar los ambientes de GitHub y ustedes ya pueden comenzar a customizar o a crear su landing zone desde Azure por medio de Blueprint o utilizar las templates del GitHub. Entonces, no es algo que no conozcamos, así trabajan todos los proveedores y Microsoft no es la excepción, digamos, Microsoft lo que posiblemente haga mejor que otras proveedores, que no voy a hacer nombre, es que además de que es fácil utilizar el portal, también es fácil aplicarlo en código. Entonces, los invito a que investiguen y que realmente adoptemos las mejores prácticas, porque eso es algo que los va a hacer diferenciar con respecto a las soluciones de Microsoft. Siempre tratamos de brindar a nuestros clientes lo que ellos necesitan de la mejor forma. Excelente, Ida. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por estar acá, por compartir esta charla. Gracias a Bruno por la invitación, a Rebeca por estar ahí, a Wynn por la presentación al principio. Gracias por de vuelta invitarnos a esta instancia de Microsoft Reactor. Espero que haya servido como punta a pie para aquellos que se estén iniciando en cuanto a adoptar arquitectura de zonas de aterrizaje, de datos y demás y los invite justamente a profundizar en esta temática. Sí, bueno, de regreso aquí en pantalla Gastón y también a IAS muchas gracias por toda esta información. Yo, de mi parte, no sé absolutamente nada en cuanto a este tema, así que he aprendido bastante. Muchas gracias. Recuerden que pueden utilizar el chat para hacer preguntas si es que tienen. Por acá nos dice Oscar excelente, interesante, así que un buen trabajador para ustedes. Pero sí, vamos a pasar a lo siguiente aquí que tenemos. Eso ha sido la sección de análisis y administración de datos escalables. Y ahora vamos a pasar a análisis modernos y gobernanza a gran escala, un enfoque híbrido de Microsoft Data Mesh y Data Fabric. Tenemos aquí a Mariano Cobo, Data Platform MVP y David Dave Rendón, Azure MVP. Mariano, Dave, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desmute. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Wyn? Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos participar y darnos la oportunidad de estar aquí en MS Reactor. Claro que sí. Bueno, me quito yo de la pantalla y adelante ustedes y estaré de vuelta al terminar. De acuerdo, excelente. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes platicando un poquito de los nuevos retos que representa tener un análisis moderno y de gobernanza a gran escala. Y por ahí, pues, tuvimos el placer de escuchar a Gastón y a ellas y ahora vamos a hablar sobre el análisis moderno a través de un enfoque híbrido utilizando Data Mesh y Data Fabric. ¿OK? Y el objetivo realmente va a ser cómo considerar la base de Cloud Adoption Framework que mencionó bastante a ellas y Gastón y cómo podemos traer eso junto con Data Mesh y Data Fabric. Es decir, cómo vamos a tomar lo mejor de los servicios y los componentes de análisis de datos modernos para adaptarlo a un enfoque híbrido. ¿OK? Y para comenzar, me gustaría ser muy claro con respecto a la posición de Microsoft en relación a la estructura y análisis de datos con Data Mesh y Data Fabric. ¿OK? Y cuando hablamos del primer posicionamiento es que Microsoft realmente se está centrando en los desafíos de las organizaciones. Es decir, en tener una visión más estratégica en lugar de solamente crear un framework y extenderlo a organizaciones. ¿OK? Vamos a ver que el día de hoy, a pesar de que ya tenemos una plataforma disponible que podemos utilizar para, pues, contar con una gobernanza de datos mucho más sólida y poder mejorar eficiencia operativa y vamos a profundizar, perdón, en esto un poco más adelante. Primero, vamos a centrarnos en las necesidades específicas de los clientes y un poco de qué es lo que hemos escuchado en cuestión de retos operacionales y de gobernanza. ¿OK? Y uno de los principales beneficios de utilizar esta plataforma que vamos a hablar de ya un poquito más adelante es que el objetivo de Microsoft es proporcionarles las guías necesarias para implementar un ecosistema de análisis moderno, incluyendo la tecnología adecuada, pero también cómo alineamos las personas y procesos. ¿OK? Por lo que muchas de nuestras conversaciones, por ejemplo, con clientes, desde VPs de datos, directivos y arquitectos preguntan, oye, ¿sabes qué? Tengo estos cielos de datos con diferentes soluciones, tengo un data warehouse por aquí y nuestro desafío es cómo vamos a hacer para unificar todas estas soluciones y cómo vamos a hacer para operar el análisis considerando de punto a punto, empezando desde el momento en que realizamos la ingesta de datos, ¿ok? Hasta las diferentes líneas de negocios, ¿ok? Y para que esto, las diferentes líneas de negocios, pues puedan utilizarlo en sus proyectos. Así que nuestro objetivo es, uno, proporcionar ese camino, ¿ok? Que ya vimos que se discutieron anteriormente, por ahí Gastón en la introducción nos hizo favor de brindar una introducción muy buena. Y un desafío muy importante es cómo las organizaciones están buscando construir esta base para operacionalizar sus datos, ¿ok? Y análisis, ¿ok? Cómo nos aseguramos de que la infraestructura está ahí para respaldar nuestras necesidades. Y el segundo es la gobernanza de datos, ¿ok? Es decir, cómo nosotros podemos tener una plataforma que nos brinde el control necesario para preparar nuestros datos y ser más eficientes, ¿ok? Y, bueno, lamentablemente hay organizaciones que, bueno, tienen una visión muy buena en su proyecto, pero que después lo inician y después de 6 meses dicen, ¿sabes qué? No logro tener éxito en el proyecto porque los datos no están bien preparados o están sucios. Hay muchos datos que aún se necesitan analizar y no tenemos esa capacidad. Y encontrar los datos correctos y poder trabajar con ellos en un proyecto es de suma importancia por lo que la gobernanza de datos viene a ser muy, muy relevante, ¿ok? Y, bueno, por otro lado, el otro reto más importante es el costo de la ingeniería de datos que por ahí Gaston hizo referencia durante todo el ciclo de implementación. Es decir, cómo nosotros podemos hacer desde el proceso de validación de la ingesta de datos y cómo poder ser más ágiles en estos procesos, ¿ok? Mariano, ¿tienes algún comentario al respecto que quieras añadir? Sí, ahí básicamente, digamos, en línea con lo que comentabas y también apoyándonos en lo que comentaba Gaston y a IAS, la idea es utilizando el gobierno de datos y tratar de ser lo más eficientemente posible a nivel de operaciones, ya sea para pulir los datos, la ingesta, hasta la productividad del dato para los científicos de datos o para los usuarios finales, tener una plataforma unificada y que sea de rápido despliegue, ¿no? Eso utilizando ya las plantillas que vimos que existen del Cloud Adoption Framework para poder hacer este despliegue, ¿sí? De estas capacidades de nube que ya están disponibles por Microsoft y parametrizarlas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y de nuestra organización. Entonces, con estas plantillas, ¿sí? Podemos justamente taclear estos desafíos que habías nombrado vos antes, ¿no? Decir, bueno, hay que reducir el costo de la ingeniería de datos, tratemos de evitar los hilos, sino que cada cosa que despleguemos esté disponible para toda la organización, no simplemente para un sector muy especializado, ¿no? Con lo cual, entonces ahí le estamos dando a toda la organización acceso a análisis de todos los sectores, ¿sí? Con lo cual ahí reducimos los tiempos de despliegue y le damos más eficiencia a los recursos desplegados. Totalmente de acuerdo y de hecho para tratar también de resolver estos retos que acabamos de comentar, pues estamos creando diferentes dominios para diferentes líneas de negocio. Esto quiere decir que ¿cómo podemos nosotros habilitar que diferentes líneas de negocio pues puedan comenzar a construir sus propios productos de datos? Entiéndase un producto de datos como un proyecto que puede incluir pues componentes que vemos aquí en la esquina superior derecha como dashboards, machine learning, quizás componentes de IoT y análisis, digital twins o alguna modernización de aplicaciones, ¿ok? Pero en medio si observamos aquí en el centro de todo tenemos tres principales pilares. Uno que es data governance, cómo podemos nosotros tener por ejemplo capacidades de un catálogo de datos, cómo clasificar estos datos cómo validar la calidad de los datos para poder trabajar con ellos y el segundo pilar que tenemos aquí es automated services, es decir, cómo nosotros podemos tener una consola de operaciones que precisamente a lo que hacemos referencia el uso de por ejemplo tener un blueprint que nos ayude a automatizar todo el abordaje de una nueva línea y por último nuestro data store, ¿ok? ¿Qué componentes vamos a utilizar para manejar todo nuestro ahora sí que nuestra capacidad de store y capacidad sobre todo de análisis que vamos a ver más adelante? y bueno, vamos a profundizar en esas capacidades en algunos slides siguientes, pero lo que me gustaría mostrarles aquí son los cuatro principios o pilares de data mesh y cómo los podemos alinear para cubrir los retos mencionados, y el número uno es el dominio de propiedad de datos o mejor dicho domain driven data ownership, que como puedes ver bueno, vamos a estar federando la propiedad de los datos a través de diferentes líneas de negocio y el segundo punto es contar con una plataforma de autoservicio de infraestructura o self-serve infrastructure as platform, es decir, cómo aseguramos que realmente tengamos los recursos disponibles con respecto a infraestructura y que podemos realmente confiar en esos recursos que sean resilientes, etcétera, ¿ok? y estamos avanzando en este pilar y es por eso que desde que comenzamos esta sesión hemos recomendado fuertemente el uso de plantillas que ya están disponibles en este momento con las que puedes comenzar a crear todos estos componentes de red de seguridad de monitoreo pero también al hacer uso de estas plantillas entonces habilitamos capacidades de análisis junto a toda la infraestructura que estamos aprovisionando así que con esto en mente ahora vamos a profundizar en uno de los componentes clave que vemos aquí que es gobernanza de datos ¿ok? y considerando gobernanza de datos independientemente de data mesh o data fabric o data warehouse el data mesh parece que la perdimos soy yo quedo frisado de ahí parece chuta puedes tú continuar hasta que regrese a lo mejor regrese ahí si no tengo control de la presentación pero un momento un momento a ver qué hacemos ahí déjame ver damos unos minutitos a los tienes sí voy a subir la presentación así un segundito ok entonces mientras esperamos les aviso que la próxima la próxima parte de All Around Ash será el 28 de abril discutiendo aplicación de una marea de datos a su organización así que estén atentos para eso Rick ya nos dice aquí que no se lo va a perder Dave ahí estamos ok me quito yo hablando de una infraestructura resiliente tuve que hacer aquí un failover de mi internet pero fue rápido Dave funcionó el failover o sea fue bueno funcionó funcionó se los recomiendo entonces les estaba platicando que la gobernanza de datos viene entonces a ser un punto crítico ¿por qué? porque nosotros tenemos que considerar que cada organización es es distinta y tiene su propio propósito en línea de negocios y nosotros debemos o deberíamos de contar con una plataforma que nos brinde las capacidades clave para gobernanza de datos es decir como por ejemplo examinar pues de manera efectiva si no es que automática todos los conjuntos de datos que tenemos en nuestra organización o sea ya sea en un entorno que tengamos local o en Azure o con otros proveedores de nube ok que podamos nosotros capturar automáticamente este metadatos clasificar estos datos con reglas personalizadas y después poder aplicar ciertas políticas a estos datos en función del tipo de datos es decir por ejemplo si estamos consultando algún tipo o trabajando con algún tipo de información sensible quizás es lo ideal sería pues enmascarar estos datos que se clasificaron como confidenciales ok muchas veces clientes no tienen claridad de la clasificación y se debe pues principalmente a la gran cantidad o gran volumen de datos que tienen y conforme van avanzando en su proyecto entonces es más complejo poder clasificar estos datos ok entonces necesitamos una plataforma que nos brinde estas capacidades además de cómo poder enriquecer los datos ok una vez que ya tenemos estos datos en nuestra plataforma cómo podemos enriquecerlos ok y entonces poder hablar de la calidad de datos y poder medir realmente la calidad de nuestros datos ok dentro de este contexto y otro de los desafíos principales es en relación a la agilidad pero antes de comenzar con esto Mariano no sé si quieras realizar algún comentario sí ahí digamos con respecto a este punto creo que el gobierno más allá de su clasificación automática mediante reglas de negocio creo que lo más interesante de todo esto es justamente la parte de enriquecimiento es decir al dato que viene por sí mismo que tal vez no diga mucho o simplemente tengamos la información o la metadata de qué fuente de datos es la que provino ese dato en sí mismo la idea de enriquecerlo agregando metadata adicional o incluso temas de gobierno a nivel de seguridad es decir tengo datos que son clasificados en forma sensible ya sea porque son datos personales ya sea porque son datos de digamos de procesamiento de dinero o de tarjetas de crédito y demás que hacen que otras reglas apliquen a posterior como dijimos toda esta metodología que ya viene aplicada por plantillas y demás también se puede aplicar al nivel de gobierno de los datos es decir cuando yo clasifico una información y la detecto de un determinado tipo ya sea sensible o ya sea confidencial o demás puedo disparar procesos subyacentes para que esa información se mueva a los contenedores correspondientes es decir lo saco de un lugar y lo estoy poniendo en otro de manera que se aplique en determinadas directivas de seguridad lo cual eso me parece súper potente digamos en un mundo donde tenemos tanta cantidad de datos y tanta volumetría y tanta información moviéndose de un lado para el otro tener algo en forma automatizada que me lo pueda catalogar y clasificar en forma automatizada digamos es el deseo de cualquier administrador de proyecto de datos ¿no? Exactamente no podía estar más de acuerdo y hablando ahora sí un poquito aunado a este reto creo que otro de los principales desafíos que se debe resolver en organizaciones como bien dices tener estos controles pero también qué tan ágiles y eficientes somos para entregar datos a todas las líneas de negocio ok y el objetivo aquí es que podamos tener una consola de operaciones que nos permita a nosotros pues automatizar el proceso de abordaje o de aprovisionamiento para cuando se quiere tener un nuevo producto de datos ok y aquí teniendo estas plantillas teniendo un framework y una guía que podamos hacer uso de para simplificarnos esta tarea enormemente luego tenemos la fase de data products onboarding es decir podemos tener nuestros datos desde múltiples fuentes que puedan estar en premises que puedan estar por ejemplo desde Oracle On-Prem o SQL On-Prem y como entonces podemos nosotros establecer las conexiones para hacer la ingesta de datos ok eso es tener estos controles en en una misma herramienta en una misma plataforma nos va a ayudar a ser mucho más eficientes ok al final el objetivo es poder sacar provecho de la ingesta para procesar estos datos sin importar el formato ya sea CSV TSV parquet etc ok y poder estandarizar estos datos en función de los estándares de la organización ok y posteriormente pues aplicar ciertos procesos de calidad de datos ok ya basados en el cumplimiento de la organización de acuerdo y es por esto que nace el servicio de Azure Synapse Analytics ok para quien no está todavía familiarizado con esta solución pueden considerar Azure Synapse Analytics como una solución de análisis ilimitado que pues reúne la integración de datos la parte de Data Warehouse ok capacidad de análisis pero sobre todo también de Machine Learning ok y vamos a ver que Synapse va a enfocarse o va a incluir cinco componentes importantes ok lo que es Synapse igual pipelines o Synapse pipelines mejor dicho es Synapse Link además de contar con Synapse Studio y Spark ok y no vamos a profundizar mucho en ellos porque quizás nos llevaría otra hora si no es que un poco más pero es importante que entiendan estos pilares de Azure Synapse ok comenzando por Synapse SQL que es tradicionalmente lo que conocíamos como Data Warehouse ok donde nosotros podemos ahora hoy en día aprovechar una arquitectura de cómputo distribuida que Gastón ya se había mencionado anteriormente ok a lo largo de múltiples nodos incluso en un enfoque serverless ok y después tenemos el siguiente componente que es Synapse pipelines es decir la integración con Azure Data Factory es decir cómo podemos nosotros hacer un trigger de un pipeline para ejecutar y automatizar entonces la ingesta de datos ok de ahí tenemos por ejemplo otro siguiente pilar el tercer pilar que es Synapse Link que es prácticamente la integración por detrás a CosmosDB o Dataverse ok sobre todo para capacidades de procesamiento casi en tiempo real ok y tener visibilidad de nuestros datos a través de Dataverse después vamos a tener el siguiente pilar que es el penúltimo pilar que es Synapse Studio donde tenemos la capacidad de administración de distintas características como SQL Analytics y por último SPAR ok para el procesamiento en memoria y mejorar el rendimiento para cuando queremos hacer quizás un proyecto de Big Data ok entonces podemos ver que de todo lo que hemos hablado tenemos una solución mucho más robusta que incluye no solamente alguna vertiente o algún componente para crear nuestro proyecto o abordar un proyecto de línea de negocio sino que tenemos un ecosistema rico y variado que podemos aprovechar y que ya existen plantillas para eso para poder utilizar todas estas capacidades que hoy en día hemos comentado entonces con SimenApps como pueden ver pues vamos a tener la libertad de consultar datos utilizar opciones tanto serverless perdón o algún tipo de instancia de cómputo dedicada ok a gran escala de tal manera que podemos tener una infraestructura resiliente para este tipo de proyectos de acuerdo Mariano ¿quieres agregar algo antes de llegar a las preguntas? lo interesante de esta arquitectura es que de alguna manera en un solo lugar vamos a tener todo lo que estuvimos hablando previamente listo para ser desplegado independientemente de las capacidades que tengamos como equipo técnico ya sea si somos fuertes por ejemplo en análisis de con Transact SQL lo vamos a poder hacer si tenemos un equipo de Machine Learning o Data Science que se maneja bien con Spark o con Java o con algún otro tipo de lenguaje también lo va a poder hacer en la misma área de trabajo ya dentro de Sign Apps Analytics yo puedo trabajar con todos los lenguajes al mismo tiempo digamos y hacer interactuar estas dos capacidades en forma paralela adicional adicionalmente conectarlo con servicios como Cosmos DB o como Dataverse o sea interactuar con datos casi en tiempo real sin necesidad de hacer transformaciones obviamente si hacer integraciones con los pipelines o sea de manera tal que yo ya puedo tener mediante en forma manual o en forma automática mediante triggers ante la llegada de una nueva información pasar por todo el proceso de DataMesh que hemos visto antes y decir bueno le aplicamos calidad le aplicamos gobierno desde una misma consola y finalmente hasta incluso podemos terminar haciendo reportes porque tiene integrado también Power BI por detrás con lo cual todo lo que nosotros generemos como producto final digamos de esta transformación lo vamos a poder consultar desde un área de usuario final mediante Power BI ¿Sí? Excelente excelente sí concuerdo contigo y mira creo que con esto tenemos al menos las bases necesarias para que podamos empezar a incursionar con análisis moderno utilizando DataMesh DataFabric y todos estos componentes que hemos venido platicando desde lo que nos platicó Gastón y Aías en la primera parte de esta sesión entonces si pues podemos ir a comentar alguna pregunta que pudiera haber y nuevamente les recomendamos los recursos que hemos comentado desde el inicio de la sesión recursos que pueden consultar en GitHub así como en la plataforma de Microsoft Learn si quieren aprender más sobre este tipo de tecnología y buenísimo estoy de regreso aquí parece que tenemos una preguntita aquí a ver si lo podemos responder tenemos un par de minutos aquí está Víctor y nos dice si ya cuenta con Azure SQL puedo hacer la conexión con Synapses sin replicar la información es lo que viene se va a poder dentro de poco ya tener una conexión con Azure SQL por el Azure SQL como base de datos como servicio está por llegar sé que el grupo producto está trabajando en ello por ahora el Synapse link está apuntado a Cosmos DB y a Dataverse Dynamics y el mundo de CRM y ERP genial pues ahí tienes Víctor tu respuesta si tienen alguna preguntita nos avisan al momento pero si pues Mariano Dave muchas gracias por pasar el rato aquí con nosotros con la comunidad muchas gracias a ti Wynn gracias un poco un poco de este contenido paso yo a la última que tenemos aquí solo para comentarles que aquí en el Microsoft reactor tenemos un montón de contenido casi todos los días algo diferente nos pueden encontrar ahí en youtube en aka ms reactor youtube nos encuentran en twitter nos encuentran en meetup un montón un montón de contenido yo en febrero hice un montón de contenedores gubernetis acabamos de hacer un poco de fundamentos de Azure y cosas así así que todo está ahí y pues si hemos respondido a todas las preguntas podemos terminar esta sesión y pues los remuevo de aquí y terminamos muchas gracias gracias Gracias.